La finca Sala Vive by Freshenet, México y el Consejo Mexicano Vitivinícola recibieron el 20 aniversario de la tradicional fiesta de la Vendima, un evento anual que celebra la cosecha de las uvas, el fruto protagonista en la producción de vino. Este formato nos ayuda a la la diversidad de las uvas y la visita . El primer día en día a dia con la combinación de los estudios es el primer orden de la Vendima, los estudios sonidos. Gracias por ver el video La celebración que contó con la participación de Celso Piña, Ricardo Montaner y Aida Cuevas estuvo precedida por una conferencia de prensa entre el presidente de la Asociación de Vitivinicultores de Querétaro, el secretario de Innovación y Producto Turístico, el secretario de Turismo del Estado de Querétaro, así como de la directora de Relaciones Públicas y el gerente general de la finca Sala Vive, quienes hablaron del panorama de la industria vitivinícola en México. Es muy positivo, positivo y favorable. Como decíamos antes en rueda de prensa, el consumo del vino mexicano más o menos está casi a un litro y ya llegamos, del cual el 30% de este litro que se consume es vino mexicano. Yo creo que el panorama va a ser que subir este 30% al 35-40% en los próximos periodos cortos de tiempo, 2-3 años. Esto parece fácil pero realmente es muy muy difícil y por eso necesitamos proyectos como este, vinícolas como Sala Vive, vinícolas queretanas y vinícolas mexicanas que apuesten por la calidad para hacer crecer el consumo pero sobre todo de manera responsable. Querétaro ofrece de entrada, somos el principal productor de vino espumoso método champanoise, lo cual ofrece burbujas, es el principal estado vitivinícola produciendo vinos espumosos y después ofrece el concepto de viticultura extrema, es decir, las condiciones que tenemos del clima, de la ubicación geográfica, altitud sobre el nivel del mar, dan unas características y tipicidad a los vinos de nuestra región. Querétaro, por su situación geoclimática ofrece la producción de un vino con identidad especial en este recinto. Se ofrecen actividades como el pisado tradicional de uvas, cata especializada y recorridos por la cava y el viñedo, con el propósito de conocer el proceso que hay detrás de una botella y promover la cultura de consumo de esta bebida. ¡Gracias! 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 Con información e imágenes de Carolyn González, enviada Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!